¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Señor! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para evitar la soledad, para espantar la decepción Porque estas ansias de vivir no caben en una canción Porque no importa el contenido, creímos en el rock and roll Por eso estamos aquí, equivocados o no a ti Y dime si, sientes lo mismo Y dime si, estás conmigo o contra mí O contra mí, porque la misma confusión que sientes tú Lo siento yo Yo me limito a seguir la ley de mi corazón Y dime si, sientes lo mismo Y dime si, estás conmigo o contra mí O contra mí O contra mí Y dime si, sientes lo mismo Y dime si, estás conmigo o contra mí Y dime si, sientes lo mismo o contra mí Y dime si, estás conmigo o contra mí Y dime si, sientes lo mismo Gracias por ver el video.